... Vamos a la tierra de Juan Andrés Aguilar Ulloa Así es que prevención a la moto Que iremos con Andrés Pero antes voy a la unidad móvil Todo este monumental Inició el alto a la victoria Inició el terreno de acento No me cabe la más minimadura profesor Porque esta subida Si es bastante dura Al inicio de la montaña que tiene 9 kilómetros exactamente La diferencia era de 1 minuto 35, se ha ido recortando, se ha ido recortando, pero movida y 10 escarrascos tienen un paso regulado. No es que son escaladores, pero todos tienen la proyección de que los van a cazar. Yo resalto de todo el mundo la llama del día y todo lo que es el gasto calórico, energético.